Se confirma toda la verdad, Piqué y Karashia están asustados de tanto esconderse y no darle la cara a Shakira por las evidencias de insultos a Milan y Sasha. Obviamente jamás en mi vida voy a pedir ninguna ayuda de nada. El nuevo intento de Gerard Piqué tras su separación es hacerse la víctima. No tienes ni la más remota idea de quién soy yo. Creo que todos pasamos por momentos difíciles. Definitivamente Gerard Piqué no parece estar nada cómodo ante las declaraciones de Shakira sobre la reciente separación que ellos han tenido y que han mantenido en vilo a los seguidores de ambos. Y es que a pesar de que ninguno de los dos quería dar de cierta forma visibilidad a sus inconvenientes internos y familiares, está sucediendo definitivamente todo lo contrario. Pues al final la delicada situación por la cual están pasando tanto el jugador como la cantante cada vez se encuentra más expuesta al público. En el momento más oscuro de la vida de Shakira, ella ha dado entonces una entrevista en exclusiva para la revista Elle, en la que entonces ha decidido hablar sobre cómo ella ha estado llevando su polémica separación de Gerard Piqué. Y esas palabras no le han caído nada bien al famoso futbolista del Barcelona, quien aparentemente se encuentra muy disgustado con su expareja. Y es que a lo largo de la entrevista, Shakira además de tratar temas sobre sus hijos, hace especial mención al asedio de la prensa en Barcelona, así como también el intento de buscar la protección de sus hijos menores en sus deseos de marcharse a la ciudad de Miami. Sin embargo, Gerard Piqué considera que las palabras de la cantante son principalmente algo así, como una acción en su contra más allá que el bienestar de sus hijos. Y es que para Piqué, Shakira se está haciendo pasar por la persona afectada. Y es por eso entonces que Piqué se ve realmente disgustado ante las recientes declaraciones que ha hecho la famosa colombiana con la intención de victimizar la situación. A Gerard Piqué no le ha hecho para nada gracia el hecho de que la colombiana se defina a ella misma como la que saca tiempo de cualquier parte para atender a sus hijos con la intención de ser un ejemplo para ellos. También se supo que hoy, 27 de septiembre, los abogados de la cantante y el deportista se reunirán entonces de nuevo después de haber tenido una cita previa el pasado día 15 de septiembre. Queda por ver entonces si en esta oportunidad, esta también haría que ambos famosos se encuentren presentes, aunque según estuvo asegurando la periodista Lorena Vásquez, las últimas informaciones apuntan a que el famoso futbolista sí va a acudir a dicho encuentro en conjunto con su abogado, pero no precisamente lo hará la cantante colombiana. La reunión entonces aparentemente tendrá lugar para intentar alcanzar un acuerdo acerca de la separación de ambos famosos y sobre todo lo que va a suceder con el futuro de sus hijos, Milán y Sasha, cuyo bienestar es lo más importante para ambas partes. Recordemos que su intención es evitar que sea la justicia que tenga que decidir la custodia de ambos niños, por no poder alcanzar un acuerdo entre ambas partes y que ambos estén conformes. Y es que recordemos que todo parece indicar que la famosa cantante barranquillera quiere fijar su residencia en Miami, Estados Unidos, mientras que por su parte Gerard Piqué tiene su vida asentada en España. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.